Aquí desde la sede PASCO en la cancha A Estamos disfrutando la final del torneo de Shanghai de Damas en la categoría B Se está midiendo Belen Samir, quien tenemos en pantalla Con Gabriela Fishman En un mediodía que pintaba bastante lluvioso, por suerte se pudo recuperar Y la jornada se está viviendo con total normalidad Y Belen y Gabriela se están matando realmente Era buena la idea de Belen, se le quedó corta Falta un poquito de altura la bocha Bien, tenemos a Gabriela Fishman Quien está realizando el servicio ¡Gracias! 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 Tremenda la final La seguimos viviendo desde PASCO Informó Pablo Acosta Para Circuito Tenis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!